¡Hola a todos! Soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de información de Animal Crossing New Horizons. Estamos a punto de entrar en el último mes del año y que en lo personal es mi favorito, así que esta vez os voy a traer todo lo nuevo que llega en diciembre a nuestras islas, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. El tiempo sigue corriendo, así que empezamos ya. Mientras que en el hemisferio norte llega la nieve, en el sur se acerca la temporada más calurosa. Es por eso que en el sur podrán encontrar caracolas estivales para poder craftear recetas de verano. En el norte tendremos que esperar hasta el 11 de diciembre para que empiece a llegar la nieve, aunque desde ya mismo podemos ver cómo niega en nuestras islas en determinados días. Por cierto, ¿sabes de quién es el cumpleaños el 11 de diciembre? Exacto, de Arnie. Con la llegada de la nieve podremos crear muñecos de nieve que nos darán recetas de invierno, aunque para ello tendremos que construirlos bien. No te preocupes si el primer día lo haces mal, ya que Copito te dará una receta de todos modos. También podremos pedirle copos de nieve a estos muñecos mientras no estén derretidos. Estos copos también podrán caer del cielo. Además, podremos agitar los cedros con decoración de luces para poder conseguir adornos navideños también para las recetas. Y el 24 de diciembre llega el día de los juguetes. Renato nos pedirá repartir regalos a nuestros vecinos y por ver la sonrisa en sus caras valdrá la pena. Y por las recompensas también. También podrás celebrarlo si eres del hemisferio sur. Eso sí, si quieres dar los mejores regalos tendrás que ir recopilando información sobre qué regalos quiere cada uno de los vecinos desde el primer día de diciembre. Una semana después del día de los juguetes, el 31 de diciembre llega el fin de año, la noche vieja. En la plaza del ayuntamiento se instalará una cuenta atrás para el año nuevo. Los vecinos se reunirán allí durante toda la medianoche. No quiero spoilearte mucho más, así que no entraré en más detalles, además de que podrás obtener artículos especiales. Y durante todo diciembre, en el norte podrás conseguir ropa navideña en las manitas mientras que en el sur podrás hacerte con ropa más fresquita para el calor. Y hablando sobre especies animales, en este mes también llegan y se van varios peces y bichos. En el hemisferio norte dejaremos de poder pescar cangrejos shangai, guppi, salmón japonés, trucha, trucha dorada y tetraneón en ríos. Mientras que en los mares serán el caballito de mar, el pez león, la dorada japonesa y la raya. En el hemisferio sur se van la locha y la trucha dorada del río y el pez remo del mar. En cuanto a bichos, en el norte se van la mariposa monarca, la angosta alargada, la angosta migratoria, saltamontes, grillo, mantis religiosa, mantis orquídea, escarabajo violín, bicho palo y la pulga. En el sur se va tan solo el grillo cebollero. En cuanto a las criaturas submarinas se va el cangrejo kazami, nautilo y el pulpo paraguas en el norte. Y el buey del pacífico y la concha turbante en el sur. Aunque mientras unos se van, otros llegan. En este caso los peces que llevan en diciembre en el hemisferio norte son el epirlano y el daimén en el río. Y el calamar, la mariposa del mar y el pez remo en el mar. En el sur son más. Arowana, dorado, piraña, pez cabeza de serpiente, peicheo en sellado, pirarucu y tilapia llegan al río. El pez caimán al lago. Y anguila de listón azul, pez martillo, pez sierra, tiburón blanco, tiburón ballena y remora en el mar. Entre los nuevos bichos del norte está el escarabajo pelotero, la mariposa de alas brook y la mariposa emperador. En el sur llega la mariposa emperador, el mosquito, luciérnaga, el escarabajo goliath, el escarabajo verde japonés y el escarabajo ciervo arcoiris. Y las criaturas submarinas que llegan son el bocabante en el norte y el cangrejo gazami junto al langostino tigre en el sur. Y bueno chicos, creo que poco más queda por comentar de diciembre, habrá que jugarlo. Si os ha gustado este vídeo y queréis que haga más con el resto de meses, dejad un buen like que eso siempre se agradece. Veremos en el canal cómo llega la nieve aguacate y tendremos además dos cumples. Y bueno en twitter he puesto ahí una encuesta por si queréis votar. Así que nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y si así es así, dejad un buen like, comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.